Tampoco vamos a aceptar la impunidad, habrá que trabajar durísimo para combatir el crimen organizado y tenemos todo un plan integral, una minga por la seguridad nacional, una minga por la vida, una minga contra la violencia estructural, expresada en los genocidios, los femicidios, los ecocidios, el terricidio. Gracias de todo corazón a mis hermanas y hermanos que han venido desde el Carche al Macará, desde la Amazonía a la costa ecuatoriana, a mi familia, a mis hijas, a mi mamita que no pudo venir, pero que desde Tarqui de Cachipucara estará mirando y lo estoy sintiendo aquí en el corazón, a María Verónica que hoy me hizo llorar a través de un poema de mis hijas, a Manuela Pic que con toda la fuerza y la irreverencia vendrá a complementar. Gracias de corazón decirles que desde ya adquiero una deuda enorme y esa deuda lo voy a pagar convirtiéndome no en el mandamás ni en el caudillo. Salvadores de la patria no creo, creo en el liderazgo colectivo, en el liderazgo comunitario y mi compromiso convertirme en el primer servidor de ustedes.